Bueno, una vez más, acabo de aprender algo nuevo para proteger nuestro equipo de amenazas de seguridad. ¿No es genial? Aprendo de mis errores para evitárselos. ¿Conoce el spyware? Mi hijo Tony y yo nos lo descargamos por accidente y le aseguro que vale la pena evitarlo. Es software espía que toma control del equipo sin que se dé cuenta. Lo bombardea con publicidad, cambia su configuración, ralentiza y bloquea su equipo e incluso puede interceptar sus datos personales. Suele descargarse e instalarse en su equipo desde internet sin su consentimiento. A nosotros nos pasó. Descargué un programa del tiempo para poder ver siempre la previsión. Mi hijo descargó un juego gratis. Ambas descargas parecían inofensivas, pero incluían spyware. Causó estragos en nuestro equipo, que comenzó a ir más despacio y mostraba muchísima publicidad. Fue mi marido quien se dio cuenta de lo que había pasado. El problema del spyware es que no le dice de manera clara qué es lo que hará exactamente en el equipo, ni siquiera en el contrato. Si lo dijera, podríamos tomar una decisión informada, aceptarlo o no, según lo que sabemos que obtendremos. ¿Pero quién va a decirle que quiere instalar software en su equipo que puede? Enviar información sobre lo que hace en internet, bombardearlo con publicidad, cambiar su página de inicio sin que lo sepa e incluso bloquear su equipo. Para mí, el spyware es moderadamente peligroso porque puede invadir su intimidad. Nada bueno. Es como tener un vendedor ambulante que no se da nunca por vencido. Afortunadamente, mi marido nos enseñó una manera de deshacernos del spyware y evitar volver a descargarlo. Vaya al sitio de Microsoft y descargue Windows Defender, que puede detectar y eliminar el spyware. No está mal, ¿eh? Pues hay más. Windows Defender aprende gracias a los datos recibidos. La comunidad de voluntarios en línea, SpyNet, se dedica a clasificar como posible spyware los programas sospechosos. Ayuda a detectar nuevas amenazas para mayor protección de todos. Cualquiera puede informar de posible spyware. Tony y yo lo hicimos. Yo denuncié mi programa y él su juego. Windows Defender examina todas las descargas para detectar spyware. Bloquea programas sospechosos y no deja instalarlos. Además de instalar Windows Defender en su equipo, hay otras cosas que puede hacer. Descargue solo de sitios seguros y cree reglas para las descargas con sus hijos. Lea las declaraciones de privacidad y contratos antes de nada. Si no los entiende, no descargue. Si ve una ventana emergente, ciérrela siempre con la X roja de la esquina. No haga clic en aceptar, acepto ni cancelar. El spyware intentará engañarle para que lo instale sin darse cuenta. Puede tomar medidas para defenderse del spyware. Vigile las descargas y consiga Windows Defender ahora.